Se ha dicho muchas veces que ningún piloto de Fórmula 1 hizo tanto esfuerzo para llegar a ser campeón mundial. Rápido, inteligente, agresivo y determinado, él ha sido uno de los pilotos más amados en toda la historia de la Fórmula 1. Un piloto que congregaba legiones de fanáticos alrededor del mundo gracias a su carisma inquebrantable y su vocación de lucha. Uno de los momentos más recordados en la carrera de Mansell fue el Gran Premio de los Estados Unidos de 1984 en Dallas, cuando al final de la carrera su Lotus se quedó sin combustible. El Gran Premio en Dallas se celebró aquel año en condiciones climáticas bastante desfavorable para los pilotos debido a un intenso calor que no dio tregua en todo el fin de semana. De hecho, parte del asfalto callejero se desintegraba con el paso de los autos en las pruebas y reparaciones rápidas y no previstas debieron ser efectuadas entre tandas. La competencia iba a ponerse en marcha bajo un calor extenuante y con temperaturas de casi 70 grados en pista, condición que no solamente ponía en jaque los neumáticos, también a los pilotos, quienes uno a uno iban desertando. Apenas ocho autos completaron el total de la carrera que ganó Keke Rosberg con Williams, y Nigel Mansell a metros del final intentó hacer llegar su auto a la línea de meta a los empujones, algo que a pesar de su garra y enorme valentía no pudo lograr. Nigel Mansell pasó a Ferrari en 1989. A pesar de su impresionante victoria en Río de Janeiro, la temporada del 89 fue muy frustrante para el británico. Con interminables abandonos gracias a la falta de confiabilidad del modelo 640, Mansell tomó la determinación de anunciar su salida de la Fórmula 1 en el Gran Premio Británico de 1990. Como sea, lo cierto es que su antiguo jefe Frank Williams le hizo una oferta a Nigel que finalmente el británico no pudo rechazar. En 1991 estuvo muy cerca del título y su inolvidable actuación fue en el Gran Premio de España, cuando Barcelona estrenó aquel bello circuito. Ayrton Senna estaba primero en el campeonato por apenas cuatro puntos de diferencia sobre Mansell. La largada fue a pedir de boca para los McLaren, de Berger y Senna, con piso más seco y engomado de su lado, pero no solamente los McLaren aprovechaban la humedad del piso, sino también que el empató Schumacher probaba a ganarle el puesto a Nigel en esta frenada. Finalmente Nigel se recupera por fuera y comienza una cacería extraordinaria, particularmente con un sobrepaso histórico donde el León mostró su inexorable garra de campeón. Pero esta pelea continúa en los boxes. McLaren le gana la lucha en el cambio de neumáticos y para Mansell todo vuelve a empezar. El británico le metió una descomunal presión al brasileño, quien comete un grave error a la entrada de la recta, dejándole el camino libre en la casa a Gerard Berger, quien estaba en punta. Así, con esta victoria estelar, Nigel Mansell mantiene vivas las chances de lograr su primer título mundial en 1991. Para cualquier piloto, ganar el gran premio de su propio país es un objetivo esencial. En 1991 ese objetivo debería ser convertido en realidad. De hecho, el auto, a esta altura del año, parecía prácticamente invencible. La pole position pierde todo su valor en la alargada porque el Williams se quedó patinando y Senna no perdió la ocasión de pasar al frente. Aunque no sería por mucho tiempo. El momento del recambio de neumáticos llega. La ventaja es tan amplia que el León vuelve cómodo sin perder la punta y al cabo de 59 vueltas totales, Nigel alcanza la bandera a cuadros ante el delirio de los fans. Para empeorar la pesadilla de Ayrton Senna, su combustible se acaba antes de cruzar la meta y Mansell se da el gusto de pasear por todo el circuito a su mejor trofeo. Esa carrera determinó el regreso de Frank Williams al paddock luego de su terrible accidente cuatro meses antes. La pole fue para Nelson Piquet y Mansell lo alcanza, trata de igualarlo, pero una falla en la transmisión lo relega. Tuvo suerte que un espectacular accidente ocasionó que la competencia fuese detenida. En la segunda partida Mansell tiene una salida complicada nuevamente. Supera a Berger y va tras su rival más duro, Nelson Piquet. Posteriormente recupera la punta en el cambio de neumáticos. Y así es como la batalla se presenta de nuevo con su archirrival, Nelson Piquet. De esta manera, Nigel se encamina a su victoria en el Gran Premio de Inglaterra, en su propio suelo, en su propia casa. Lugar donde ha sido toda la vida venerado dándole esta fantástica alegría al pueblo del autódromo, en este caso de Brands Hatch. Este es el Gran Premio de Europa de 1985, también disputado en el bellísimo Brands Hatch. En esta ocasión, el rival es otro duro compañero de equipo, el finlandés Keke Rosberg. Y otro que venía en franco ascenso, el novato Ayrton Senna. En la alargada misma, se espera un áspero combate entre Ayrton Senna y Keke Rosberg, y eso es lo que ocurrió. Un toque con Senna produce un dramático trompo con Keke Rosberg, quien también perjudica el paso de Nelson Piquet. El cambio de neumáticos arroja la pista a Rosberg, delante del líder Senna, a quien piensa devolverle la anterior gentileza, bloqueándolo para que su compañero de equipo Mansell pueda superarlo. Y luego de esta espectacular contienda entre Ayrton Senna y Keke Rosberg, así es que Nigel Mansell se encamina a su primera victoria en su hilo británico, aunque en realidad este fue el Gran Premio de Europa. Años más tarde, en 1992, ese debería ser el año finalmente de Nigel Mansell, con 14 pole positions de 16 carreras corridas, 12 podios y 9 victorias, lo que le permitió alcanzar el tan ansiado título mundial, sin lugar a dudas un título merecidísimo, y que el mundo entero celebró con él, y también el delirio de los fans ha sido inolvidable. De 25 años I was in two minds, whether to go out and try and even beat my time at 19-1 or 19-2, but I felt i'd give it another go, there's so many people come here today, Creo que sería un maldito si estuviera en la pittura. Estar en la 18ª fue, para mí, lo digo para mí, fue sensacional. Estar en la 18ª fue, para mí, lo digo, no lo digo. Estar en la 18ª fue, para mí, lo digo. No he tenido que decirme eso en toda mi carrera, en cualquier lugar en el mundo. Y, bueno, son fantásticos, ¿no? Es simplemente increíble. Voy a dedicar el más histórico de mi carrera y en la historia de la Reina de la República en la Fórmula 1. Voy a dedicarlo a los fans de la ciudad. Son increíbles. Pero antes de tanta alegría, Nigel Mansell la pasó bastante mal. Como en 1988, con el motor Jude en su Williams. Motor de origen británico, V8 aspirado, de 3.500 centímetros cúbicos, con muy poca confiabilidad, que iba de frustración en frustración. Motivo por el cual, el León decidió aceptar la propuesta de Ferrari para correr desde el año 1989. El reglamento cambió y se prohibieron los motores turbo, algo que sería extraordinario si se repitiera hoy, cosa que dudamos. El proyecto técnico de esta nueva Ferrari era del británico John Barnard. Y en la primera carrera, el auto presentó un sistema de cambio de marcha secuencial semi-automático, que marcará todo un hito técnico en la Fórmula 1. Desde la misma largada, Mansell es beneficiado con el abandono de Sena y Berger. Y en la primera vuelta, ya se encuentra tercero. Hasta que el belga Terry Butsen no puede soportar la presión de Mansell y queda en el segundo lugar. El otro escollo será Ricardo Padrese, con el otro Williams Renault, a quien superará también con éxito. Aunque es también necesario volver a boxes para cambiar neumáticos, salir y encontrar a Alain Prost en punta con McLaren. Acá otra detención de Nigel Mansell, que pide a gritos el cambio del volante, cuyas horquillas de selección de marcha se habían trabajado. Vuelve a pasar Alain Prost, para finalmente ganar el Gran Premio de Brasil de 1989 en el debut. Victoria que dedicará a la memoria nada menos que de Don Enzo Ferraro. El de México siempre fue un trazado al que Nigel le ha caído muy bien. En 1990, con Alain Prost como nuevo compañero de equipo, la carrera fue un gran desafío. La carrera fue una demostración de velocidad, pero también de tensión. Contra Gerhard Berger, una secuencia inolvidable de maniobras, amagues y sobrepasos fantásticos para un final electrizante. El de México siempre fue un gran desafío. El de México siempre fue un gran desafío. de Berga en la última ruta en México. Fue lado por lado y me había creado que iba a ir ahí a la plaza y eso es exactamente lo que hice y, afortunadamente, me quedé muy bien levantado. Como hemos visto, Mansell ha sido un piloto dedicado a darle alegrías a sus seguidores coterráneos. En 1987, cuando el Williams FW11B con motor Honda era el emperador en la Fórmula 1, especialmente. En aquellos años, su único objetivo era ganarle a Piquet. Y en esta empresa, a veces se excedía. Prost no era el blanco que Mansell deseaba. Lo importante era no permitir que Nelson le ganara y mucho menos en su propia casa. Es por eso esa temporada que se convirtió en una pelea de perros entre ambos candidatos al título. Con neumáticos nuevos, Nigel Mansell vuelve a la pista pensando en una sola cosa. La victoria. Para llegar a eso, primero tendrá que superar nada menos que a Nelson Piquet y lo va a lograr mediante un sobrepaso que fue histórico. Este es el que Mansell va a buscar desafiar. Piquet va a mantener la línea de perros. ¡Oh! Y Mansell se va a lograr. No se va a perder. ¡Oh! ¿Qué le wir�, Miguel? y de nuevo nos vamos a 1989 en ocasión del gran premio de hungría carrera en la que su performance de clasificación fue casi desastrosa con apenas el decimosegundo puesto y a dos segundos del tiempo de punta y sin ninguna esperanza de ganar el británico hace una buena largada ganando nada menos que cuatro lugares y posteriormente logra ganar más puestos y mansell llega al cuarto lugar ya después superando a la enprost otro golpe de suerte para nigel con el abandono de ricardo patrese que iba nada menos que en punta solamente le queda por delante a irton senna a quien no pretende regalarle absolutamente nada solamente habrá que esperar el momento justo en un circuito y un piloto ambos complicados para el sobrepaso después de una prolongada persecución la presencia de un rezagado será determinante para la definición y ante una no habitual indecisión de escena el león da el zarpazo y toma el comando de una manera brillante a partir de ahí mansell giró casi dos segundos más veloz que cualquier otro y gana la carrera con un margen de 26 segundos sin duda una de las victorias más brillantes y estelares en la historia de la fórmula 1 para mí fue una carrera fantástica, la primera vez en mi carrera fue una carrera increíble, muy extraordinaria y ayrton ha tenido un poco de malo con el tráfico, pero bueno, fue super